La joven modelo madrileña ha conquistado el corazón y todos los sentidos del astro portugués Llorina Rodríguez es la novia oficial de Cristiano Ronaldo, quien además de ser la mamá de sus hijos es la mujer que ha sabido darle estabilidad a su familia. La joven modelo madrileña es una mujer sumamente bella y sexy, que le ha logrado incluso distraer al famoso jugador de la Juventus, quien durante una nueva sesión de fotografía se vio completamente distraído debido a que cerca de él. Se encontraba Llorina con una diminuta tanguita, la cual incluso podría ser más un hilo que una tanga de baño. En la imagen incluso se puede ver cómo el jugador se queda con la boca abierta ante la imagen de perfil de su amada. La imagen también le valió jugosos piropos de parte de sus fanáticos. Sao Corrella Méndez, que maravillan y Danid 1, Beato Ronaldo, Júnico BG, y Cristiano Embobado. José Torres 335, muy buena foto y orina pero lo que me llamó la atención fue Cristiano jaja lágrimas de felicidad lágrimas de felicidad lágrimas de felicidad cristiano por su parte también tiene mucho que presumir, y aunque en las imágenes se está mostrando su marca de calzoncillos o trajes de baño muchos de sus seguidores y fanáticas se decantaron por admirar sus piernas y su vientre musculado. Junto a la imagen cabe mencionar que el futbolista asegura que la imagen no tiene filtros, es decir que lo que se ve es lo que hay. Y así los comentarios ante la imagen. Un show lindo previo a estas imágenes así tomó el sol la novia del famoso astro portugués.